Señoras, Jesús de Nazaret se acerca Y así al mundo Yo también rezo mucho pidiéndole al Señor que no me abandone y se apiade de mi debilidad Pero tengo mucho miedo Maestro, yo también te doy humildemente la bienvenida Jalás, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal te trata mi amigo Lázaro? Muy bien maestro, gracias ¿Y si no es temporal? En ese caso recuerde las palabras del Señor El que pierda su vida por mí, lo encontrará Tengo mucho miedo ¿Pero por qué? No ha visto la cantidad de sellos que lleva el papel Hasta la firma del alcalde Si no es por mí, es por ustedes, que se quedan aquí con toda esta gente Olvídese, estaremos bien Cuídense mucho, nos vamos a echar de menos ¡Gracias! ¡Gracias!